Fíjense que yo toda mi vida fui una persona de PC, en temas de computadores. Yo amaba el PC, me parecía lo máximo y en su momento me acuerdo que yo tenía un jefe ya hace como 15 años, 20 años, no, más, sí, tal vez como 20 años. Que el personaje tenía un Mac simplemente porque era algo de estatus, tener un computador. Mac era lo cool para tener y no tenía ni idea de manejarlo y me molestaba a mí mucho que siempre se enredaba y demás y era yo la que terminaba intentando entender ese sistema operativo que para mí era tan diferente. Y yo decía, no, esos Mac son enredadísimos, eso no le funciona nada, esto, bueno, ah, qué cosa, ¿no? Y le tenía como un rechazo al tema de Mac. Hasta que luego con el tiempo empiezo a entrar en todo esto del coaching y demás y empiezo a producir videos. Y el tema del PC que con esas actualizaciones del Windows y con ese tema de los virus y, bueno, y que de un momento a otro empiezan a volverse lentísimos y luego le empiezan a salir un poco de ventanas y de programas que, hemos dicho, arrancar para mí el PC era una tragedia porque lo prendía y se demoraba un poco cargando programas aquí, cargando programas allá. Bueno, tenía sus ventajas, pero para mí se me volvió todo un enredo especialmente produciendo video. Hasta que alguien me dijo, mira, si vas a producir videos, si vas a crear material audiovisual, definitivamente tienes que irte por el lado Mac. Definitivamente. Porque el sistema operativo funciona diferente. El sistema operativo es mucho más sencillo. Su funcionamiento está diseñado para generar agilidad, para no enredarse con virus, para no generar todo ese tema de las actualizaciones. Bueno, todo lo que no te gusta del PC, eso lo corrige el Mac. Y yo decía, no, pero cómo me vas a decir eso, si el Mac es un... Hasta que de un momento a otro dije, ¿sabes qué? Me va a tocar por acá porque esto por PC no estaba funcionando. Y me di la oportunidad de trabajar con Mac. Y eso ya fue hace 12 años, creo. Así nació también, ICG nació en Mac. Y ya desde ahí, yo digo, cuando me toca porque le ayudo a alguien o porque alguien me dice, ay, mira, ¿qué hago con esto? Algo en PC para mí es como un cortocircuito. Ahora, esa diferencia de sistema operativo lo determina todo. Porque para mí, y esto es pura opinión, pura opinión personal, para mí la simplicidad que tiene Mac, la forma en que hace las cosas, es mucho más efectiva, mucho más eficiente que lo que hace PC. Y esta charla no es un comercial para Mac, sino que para mí es el ejemplo de cómo las bases de un sistema operativo lo determina todo. Porque determina qué aplicaciones y cómo corren esas aplicaciones y esas aplicaciones generan ciertos resultados. Lo mismo que nosotros en nuestra vida. Cuando tenemos un sistema operativo que está diseñado para generar A, B y C, no le podemos pedir que nos haga 1, 2 y 3. Porque está diseñado para producir A, B y C. Hay programas que hice varios programas de contabilidad, por ejemplo, hice algunos programas de arquitectura porque algunas veces la gente dice, ay, es que si no fuera porque este programa no me corre sino en PC, no tendría PC. Entonces, hay ciertos programas que no corren en Mac y hay que tener PC para eso. Pero, ¿qué en tu vida que quieres no corre porque tu sistema operativo, es decir, tu mentalidad, no es un match para eso? Entonces, te voy a dar un ejemplo. Y esto es algo que me ha resonado a mí enormemente y que lo he visto en acción con cientos y cientos de clientes y con nuestros coaches también. Bien, cuando hablamos del sistema operativo del ser humano, me refiero en este momento no a la parte biológica ni genética. Me refiero a ese sistema de creencias, a ese sistema de programación, así como un sistema operativo. ¿Qué es lo que hace un sistema cuando uno está programando un computador? Uno dice, cuando ocurre esta serie de condiciones, cuando usted recibe estas instrucciones, ejecute esto y produzca este resultado. Yo me acuerdo que yo tuve un par de clases de programación en la universidad y era eso. Entonces, le decían, este programa usted tiene que diseñar un programa que haga esto. Entonces, uno empezaba, ok. Entonces, se genera esta condición y al generarse esta condición, estos son los pasos que tiene que llevar a cabo. Estos son los chequeos que tiene que llevar a cabo. Y cuando produzca este resultado, sale el proceso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo funcionamos los seres humanos en ese sentido? Entonces, llegamos al mundo y con nuestro ambiente cultural y social y en especial el del núcleo cercano, que tiene que ver con nuestra familia, nuestros educadores, incluso hasta los programas de televisión, todo eso que se vuelve como el núcleo cercano, ese pan, el pan de cada día, a lo que estamos expuestos constantemente, empieza a ocurrir como una programación. Una programación que dice, cuando esto ocurre, significa esto, usted ejecuta esto. Entonces, se vuelve una forma de ver e interactuar con la vida. Que nosotros no decimos, ah, en este momento yo estoy actuando como mi mamá. Ah, en este momento estoy pensando como mi papá. Ah, en este momento estoy reaccionando como mi hermano. Ah, en este momento estoy viendo la vida de acuerdo a la influencia religiosa que tengo, de acuerdo a lo que me inculcan, ¿no? Uno no lo ve así. Uno no tiene ese nivel de entendimiento. Uno lo ve como así es la vida, así toca, de esto se trata, esto es lo correcto, esto es lo errado de hacer. Yo no digo, ah, estoy igualita a mi mamá. Eso viene mucho después con otro nivel de conciencia, ya cuando empezamos a madurar y vemos, wow, estoy igualita a mi abuela que me crió, o estoy igualita a mi madre, estoy igualita a. Entonces, toda esa programación inicial empieza a conformar como un sistema operativo, en el cual ciertos programas, ciertas cosas, o encajan o no encajan. Entonces, cuando nosotros queremos crear ciertos resultados en nuestra vida, si esos resultados no corren en nuestro sistema operativo, no importa qué tanto, no importa qué tanto lo intentemos, qué tanto esfuerzo, qué tanta buena voluntad, ¿no? Qué tanta disciplina. Si nosotros no despertamos de ese sistema operativo e intentamos correr las dos cosas al tiempo, siempre va a haber el tema de, hay algo que no funciona. Es como correr un archivo .exe en un Mac. No funciona. Un Mac no sabe qué hacer con eso. Entonces, yo me acuerdo hace un tiempo, y me acuerdo porque esto también me pasó a mí. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que uno recibe, que lo que uno recibe de su familia es malo o es bueno. Es lo que es, ¿no? Y es lo único que uno puede recibir porque es lo único que ellos han podido dar. A veces, cuando la gente se encierra en esos círculos de la culpa, es que si mi mamá, es que si mi papá, es que si mi abuelo, es que si mi abuela, es que si mis tíos, es que si... Lo que te hayan dado es lo único que había disponible para ellos. Si ellos hubiesen sabido diferente, hubieran actuado diferente. Si hubieran sabido diferente, te hubieran enseñado diferente. ¿No? Está el tema de que solamente cada uno de nosotros podemos hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, es que ni siquiera es lo mejor que podemos. Las decisiones que tomamos estamos basados en lo único que vemos como verdadero, viable, es decir, posible, en ese momento. Entonces, ese tema de seguir culpando porque no me enseñaron o porque me enseñaron esto es limitante y demás, lo que hace es desempoderarte. Cada vez que uno culpa a alguien, uno le está entregando su poder y le está dando la responsabilidad a esa persona acerca de nuestra vida. Y eso es, como tal, de lo más limitante que podemos hacer. Entonces, cada vez que yo culpo a alguien o cada vez que deseo que las cosas fuesen diferentes, es simplemente como cuando hay una grietica donde se sale el aire. No sé si han tenido alguna vez cuando han inflado una pelota o inflado algo y que uno no ve pero eso se empieza a desinflar, algunas veces rapidísimo, algunas veces de a poquitos. Entonces, esa fuga es ese modelo mental de estar culpando porque no tuvimos, porque no nos dieron y el estar diciendo, ah, es que si hubiese sido, ¿no? Esas son fugas mentales que lo único que hacen es, es un uso improductivo de tu energía, es un uso improductivo de tu tiempo, es un uso improductivo de tu capacidad mental. Porque lo que fue, fue. Y las personas hicieron lo único que pudieron haber hecho con como veían la vida. Y no estoy diciendo que él solo justifica o lo perdona, no, no, no. Es que fue lo que fue, punto. Pero eso ya quedó en el pasado. Uno de los temas que quiero hablar en nuestros en vivo es el tema de trauma. Cuando uno dice, no, es que todavía, es que tengo el trauma de no sé qué. El despertar a decir, eso ya ocurrió, eso ya no está ocurriendo, eso ya está en el pasado. Entonces, nosotros recibimos lo que recibimos y tan, tan. Entonces, no nos quedemos juzgando lo que sí fue, fue bueno, malo, hubiese podido ser, cómo fue, porque esas son esas fugas mentales que empiezan a empezar a desinflarnos, o sea que nos demos cuenta o no nos demos cuenta, es de las cosas más desempoderantes. Y como son tan invisibles y suenan tan comunes y estamos tan acostumbrados a la cultura de la culpa, que tiene gran parte en muchas de las influencias religiosas que tenemos, ese tema de la culpa, entonces parece un modo de operación que es justificable. Ahora, yo lo que te estoy diciendo no es que sea bueno ni malo, lo que te estoy diciendo es que no es productivo y se convierte en esa fuga de energía, de capacidad, de ánimo, de todo lo que te imagines. Entonces, volviendo a eso, el punto es, qué bueno poder chequear con nosotros mismos, espérate, déjame reflexionar acerca de mi sistema operativo, déjame reflexionar acerca de mi mentalidad. Y como te compartí hace poco hablaba con dos clientes, de manera separada, un hombre y una mujer, que tenían una historia muy similar a algo que yo también viví. Y era el tema de, por ejemplo, las cosas más críticas que uno aprende de sistema operativo, es la valoración de uno mismo y de ahí la valoración del tiempo, la valoración en lo que tiene que ver en la relación de uno con el dinero. Entonces, había un cliente que me decía, bueno, estos dos clientes me decían una historia diferente, pero al final hablaban de lo mismo. Decía, Karen, a mí me impacta porque, por ejemplo, y esto les pasa a muchos coaches, muchos coaches, y como te digo, para mí también fue un sacudón en algún momento el tema de realinear y como desprogramarme y empezar a explorar un camino de emprendimiento, un camino empresarial, donde muchas de las cosas de acá tienen que reajustarse, o si no, no funciona el asunto. Entonces, ¿cuál era el ejemplo que ellos me decían? Decía, mira, me decía el hombre, me decía, mira, yo me siento muy juzgado a veces, porque se supone que como yo soy el hombre de la casa, yo soy el que tiene que hacer los arreglos. Entonces, saber de electricidad, saber de algo de plomería, saber de jardinería, saber de no sé qué, ¿no? Dice, y yo lo puedo hacer, pero si algo he aprendido con tu coaching es si es un buen uso de mi tiempo o no. Entonces, ahora me juzgan muchas personas y hasta los vecinos y demás, y hasta mi familia. Mi familia ahora dicen que me tachan de perezoso, me tachan de oligarca, me tachan de arrogante. Y no hacen más sino burlarse de mí, porque ahora contrato para todo. Dice, yo ya, dice, yo las cosas que he aprendido contigo es que si alguna actividad no me enriquece en términos de descanso, de algo lúdico, de algo que me recargue, que me llame la atención, o si no es algo productivo, no lo debería estar haciendo. Entonces, me dice, ya casi que ni siquiera cambie un bombillo. Que me dicen, ah, pero ¿cómo no lo vas a hacer? O sea, a ver, el hombre de la casa es el que se encarga de... Me dice, y mi familia me reta como si verdaderamente estoy siendo el hombre de la casa. Me dice, y también he tenido que entrar a tener conversaciones con mi esposa acerca de, esto no es un buen uso de mi tiempo, el de, si puedo contratar a un plomero que venga y me haga eso, por, yo que sé, 100 dólares, que me va a gastar 5 horas, estrés, desgaste, que no disfruto, que además... Yo prefiero pagar los 100 dólares y dedicar esas 5 horas en pensar cómo produzco ingresos en esto y lo otro. Y es un cliente que estaba en el tema también de coaching y de facilitación y decía, yo prefiero mil veces el trabajar 5 horas en mi negocio, en producir contenido, en estar hablando con la gente, en estar trabajando con mis grupos, que va a tener, incluso, porque estábamos hablando de que viene primero, el huevo o la gallina, y el que tienes que usar el sentido común de, tiene el potencial de producirte ese dinero, o ya te lo está produciendo. Pero es que si no le das también al momento de potencial, dice, ¿puedes pagarlo o no lo puedes pagar? Sí, sí lo puedo pagar. Entonces, ¿cómo no vas a invertir tu tiempo? Tienes que ver el tema como una inversión. Ahora, el punto de lo que les comparto es no solamente tomar esto como una buena idea, sino que empezamos a explorar con él es todo lo que está detrás de por qué toma las decisiones de la manera en que las toma, y estaba ese sistema operativo, de que la creencia era, esto es lo que hace un hombre, esto es lo que hace el jefe de la casa, esto es lo que hace una persona que vale, tiene que hacer esto. El dinero no crece en los árboles, entonces, ¿qué voy a estar yo gastando en esto o en lo otro? Ay, las personas que se dan para contratar a los demás, esos son los oligarcas, esos son los tal por cuáles, esos son los de aquí y lo de allá. Y él decía, yo actuaba con respecto a eso. Para mí el tema era, y empezamos a hablar porque él quería mejorar los resultados en su negocio, empezamos a hablar, bueno, de eso y de otros temas, el tema de, ¿tú prefieres gastar un día entero? Me decía, yo, eso es lo que hacía, gastarme días enteros haciendo esas cosas porque sentía que debía hacer, porque el dinero no crece en los árboles, porque el hombre en la casa es el que tiene que hacer eso, porque todas esas conexiones que en algún momento dijo, ¡guau!, soy mi papá, o por Dios, soy mi papá y soy mi tío, ¡guau!, estoy hablando exactamente como habla mi mamá. Entonces, el ver, ¡guau!, eso no es la verdad, estoy viviendo la mentalidad y el sistema operativo de alguien más, además. Entonces, yo decía, porque fíjate que no importa qué tantas buenas ideas, qué tanto te propongas o qué tanto digas, es que necesito, si eso de raíz no es diferente, si no empiezas a retar eso de raíz, las acciones que puedas intentar y que quieras intentar siempre van a estar medidas por eso. Y es como no ponerle todo el freno, todo el acelerador al coche y ponerle el freno de mano, porque tú intentas hacer algo diferente cuando tu mentalidad te dice, el dinero no crece en los árboles, no, 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 ¿cómo se le ocurre subcontratar a alguien? No, 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 ¿cómo se le ocurre? Y si no, 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 los hombres son los qué. Entonces yo le decía, ¿qué es rescatable de todo esto? Porque de todo esto, de todo esto, eso no es para botar a la caneca ni siquiera juzgándote. Cuando él dice, wow, soy mi papá, wow, soy mi tío, es ok. ¿Cómo, pero cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser eso? Es que es el, no, 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 ni siquiera te juzgues. Es que aquí no hubo decisión, aquí no hubo un tema de, uy, qué bruto fuiste. No, 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 aquí no hay necesidad de juicio, porque lo mismo, tú hiciste lo único que podías hacer, da la información, da el entrenamiento, da las influencias que tenías. Es así de sencillo. Entonces no empecemos a generar otra fuga de que te des palo ahora del por qué hasta ahora te das cuenta o del por qué seguiste algo que ahora lo puedes ver disfuncional, pero es que en su momento era lo que era, punto. Entonces yo le decía, si ves cómo estás intentando correr un programa que es el de productividad en los negocios, el de emprendimiento, el de generar prosperidad de esta y esta otra manera y disfrutar la vida, ese no te va a correr en el sistema operativo que tienes, porque en el sistema operativo que tienes es, quédate con el dinero en el banco, porque es que aquí el que tiene que hacer eso eres tú. Yo le decía, míralo como el tema de, si esos son 100 dólares que tienes que pagar, pero cuánto es el potencial de ingresos de trabajar esas 5 horas, o cuánto es el potencial de ingresos si realmente descansas y recargas. Entonces estás sacrificando 1.000 dólares por 100. Y así fuera 100 por 105, 100 por 101, es que simplemente como una inversión, pero eso no lo puedes notar siquiera desde que se validan como verdad absoluta las otras premisas, porque mientras tú sigas creyendo que el valor de un hombre viene de aquí o allá, esa conversación ni siquiera la puedes tener, se vuelve un conflicto. Entonces lo que empezamos a hacer fue precisamente retar eso de, ok, esto fue lo que aprendiste, que se veía como verdad, pero como todo en el funcionamiento del ser humano, no es la verdad absoluta, es la forma en como apareció acá, se generó el proceso de validación, y gracias a eso se vio como la verdad absoluta. El poder darnos cuenta que aquello que dábamos como una limitación, con ese nivel de solidez de que es limitación, y poderlo ver como, ese fue el input que tenía mi sistema, que yo lo vi gracias a eso, como la verdad absoluta, como el... Ok, espérate. Y el tema de poder uno mismo tener esa compasión y ese entendimiento con uno, decir, ah, ok, eso fue el input que yo tenía en el sistema, ok. Y ahora, el reto para él fue, ¿cómo trabajo el tema con mi familia? O sea, con el mismo, o sea, tú no tienes que cambiar a nadie, tú no tienes que querer evangelizarlos en esto, es lo mismo, cada cual está viviendo y está haciendo lo único que puede hacer con la información que tiene. Entonces, si hay la oportunidad en que alguien quiera, que alguien esté abierto, las otras generaciones o lo que sea para decir, oye, espérate, ¿de qué se trata esto, lo otro aquí? Sí, perfecto, pero si no, el tema es que tú ya no estás viviendo la misma verdad y en eso ya no hay ese mismo enganche de te están juzgando, que no te están juzgando a ti. Realmente eso no es personal contigo. Ellos están corriendo su propio proceso, su propio programa de, ok, esta es la información correcta, errónea, no, esto no debería ser así, ellos no te están juzgando a ti, están juzgando las ideas que están tomando de ti de acuerdo a su propio sistema operativo. Entonces, en eso no hay necesidad de conflicto y además que cuando uno deja de sentirse ofendido o lo que sea, ya la situación deja de ser un problema en sí mismo a pesar de que las circunstancias con las personas no cambien, a pesar de que todavía puedan tener diferencia de opiniones, a pesar de que puedan emitir opiniones y demás y sus juicios y lo que sea y sus acciones, deja de haber conflicto porque ya uno entiende, ok, ellos están corriendo su propio sistema operativo, es diferente al mío. Y estaba hablando con mi cliente, con la mujer que tenía el mismo tema en cuanto a, y esto era fascinante, porque ella decía Karen, yo he trabajado toda mi vida en pro de algún día sentir esa abundancia y empezamos a hablar de si la abundancia se siente gracias a que las circunstancias se alinean con eso o la abundancia se siente porque es una forma de experimentar la vida independientemente de las circunstancias. Entonces, ella decía, una de las cosas que a mí más me mortifica es que yo tengo el dinero en el banco y experimento mucha menos abundancia que personas que conozco, que tienen mucho menos recursos, pero tienen una mejor calidad de vida. Y empezamos a explorar todo esto y se da cuenta que es una historia que, yo no sé si esto es tan común en los otros países, si conocen las fábulas de Rafael Pombo. Si no las conocen, se las invito a que las conozcan, a que las descarguen o las compren, lo que sea. Es más, voy a ponerme mis pendientes que hace rato no las leo ni las oigo, pero fue algo con lo que muchos colombianos crecimos. Y yo le decía, a mí el ejemplo de todo lo que tú me estás contando, de lo que recibiste como influencia de las personas que te criaron, que ni siquiera fue como tal la mamá biológica, sino las tías. Y bueno, me acuerdo tanto de la historia de la pobre viejecita. Y la pobre viejecita era algo así como, la pobre viejecita es la historia de esta viejecita, que lo tenía todo, pero ya se sentía como si no tenía nadita que comer, sino solamente no sé cuántos manjares, no sé cuántas, no sé qué, que no tenía ni dónde vivir, sino no sé cuántos palacios y casas y demás. Y decía, porque es que la experiencia de abundancia nunca viene de las circunstancias. Hay un caso de uno de los hombres más ricos del mundo hace un tiempo, que contaban cómo la persona era absolutamente tacaña, hasta en cosas de un dólar, de dos dólares, de diez dólares, teniendo millones de millones de millones en riqueza. Hay la historia incluso de alguien, creo que era uno de los millonarios suecos, que reutilizaba las bolsas de té para no tener que comprar las bolsas de té. Entonces dices, pues una caja de té, ¿cuánto puede costar? ¿Por caro cinco dólares? Bueno, por caro, no sé, pueden haber más caras, pero estamos hablando de té regular, normalito. Y las reutilizaba, las echaban a veces y las guardaban para volver a reutilizarlas, teniendo millones en el banco. Y entonces ya decía, ah, me pasa lo mismo. Yo tengo el dinero, pero es un tema de, en algún momento lo voy a perder, ¿y qué pasa si lo pierdo? Pero el tema de su día a día, y su momento a momento, era esa tacañería consigo misma. Entonces decía, eso no viene de la cantidad, porque el error, si lo podemos llamar error, generando al entendido, viene de creer que depende de la cantidad. Porque cuando yo digo, ah, es que me toca vivir así, porque no tengo sino tanto, no importa el tanto, nunca, o nunca va a ser suficiente. Uno siempre va a decir, ah, es que cuando tenga tanto, sí voy a poder. Y, ojo, vuelvo y hablo, hay que usar el sentido común, ¿no? Como yo les contaba alguna vez, de mi mentora, que nos mandaba a comprar, billeteras y carteras Gucci, o Cartier de miles de dólares, así no las tuviéramos, así las pudiéramos en la tarjeta crédito, para lucir y sentir la abundancia, y no sé qué. Algo absolutamente fuera de sentido común. Esto es la calidad de vida, esto es valorar la calidad de vida. Pero cuando empezaba a hablar con ella, de lo que había recibido, formando su sistema operativo, era esa forma constante, de medir su valía, versus el dinero, y valorar mil veces más, cinco centavos, que una hora de gusto. Y como digo, no es una cosa, no estamos hablando de cosas extravagantes, no estamos hablando de ir al restaurante, donde vale mil dólares el plato, no estamos hablando de decir, ¿sabes qué? Esto lo vale. Estamos hablando de que su sistema operativo, el de la pobre viejecita que no tiene, pero cuando empezamos a hablar de eso, ella dice, wow, es que soy mi tía, es que soy mi abuela, es que soy la señora, la señora Pepita, que se encargaba de nosotros. Wow. de las tantas cosas que era el sentir esa presión, y yo decir constantemente, es que necesito trabajar más duro para tener más abundancia, necesito trabajar más duro para tener más dinero, necesito trabajar, y así te das cuenta que no importa que tan duro lo hagas, a menos de que ese cambio no se ve desde acá, y a menos de que eso se siga, a lo mejor, si eso se sigue viendo como la única verdad, eso es lo que vas a seguir repitiendo, así tengas millones en el banco. Casualmente, además, cuando uno empieza a generar una calidad de vida de abundancia, lo otro se vuelve menos relevante, menos protagónico, y casualmente uno, paradójicamente mejor, paradójicamente uno puede tomar mejores decisiones con respecto a eso. Además, entonces, hoy he estado charlando del tema de diferentes cosas, y también para mí, cómo personalmente ha sido, ah, espérate, wow, eso de vivir en modo aprendiz, como lo hablamos en nuestros programas, con respecto a uno mismo, y de mirarse uno con curiosidad, y maravillamiento, en lugar de juicio y demás, es wow, imagínate, y yo a veces veo en acción cosas que digo, wow, míreme, yo, yo, actuando en automático de esta manera, qué interesante, ok, ya sé que eso no es la verdad absoluta, lo que quiere decir, que se puede abrir a mil y otras cosas, y eso para mí, es lo más, lo más poderoso es, si esto no es la única verdad, la posibilidad de que algo más se presente, es simplemente fascinante, entonces, cuando hablaba en el título de este live, de cambiar tu mentalidad, es el primer paso, qué bueno que puedas tomarlo como, ese modo aprendiz, y aún los que no saben a qué nos referimos con esto de modo aprendiz, me imagino que aún no conocen nuestro programa, de entrenamiento absolutamente gratis, programa de entrenamiento en coaching, enfocado en cómo superar las crisis y salir fortalecidos, si no lo conocen, si no lo han hecho, si no lo han terminado, por favor, ve a contagiaoptimismo.com, que hablamos del modo aprendiz, qué maravilla poder sentir ese modo aprendiz con respecto a nosotros mismos, y con respecto a la vida de, wow, todos los días, al vivir el modo aprendiz, hay ese maravillamiento de lo que la vida misma nos está presentando, de lo que está enfrente nuestro, de ese reinventarnos, a algo más, empezamos a tener una experiencia de ese potencial ilimitado que todos somos, entonces, si algo te quiero invitar, es a que puedas notar, qué de esto resuena en ti, que puedas notar tu propio sistema operativo, mentalidad, y que puedas notar qué premisas has dado como verdad, para que puedas notar ahí mismo, que eso simplemente se han visto como verdades, porque fue lo único que aprendiste en ese momento, pero nada de lo que experimentamos como verdad, es la verdad absoluta, no lo puede ser, es una verdad aprendida, es una verdad que puede ser la verdad para miles y millones de personas, pero eso no lo hace más verdad.